Estamos en Turismo Cutralco con la ingeniera Anabela Aucanian, creo que es así el apellido, que viene de la UNCO de Neuquén y ha venido con una delegación de alumnos, futuros ingenieros, a una visita a Cutralco. ¿Nos puede contar cuál ha sido el motivo de esta visita con los alumnos a Cutralco? Hola, buenas tardes. Venimos en el marco de la materia de Ingeniería del Viento, y la idea principal era visitar el laboratorio del INTI, donde también trabajan docentes de la universidad, y queríamos ver temas específicos de la asignatura, pero ya que veníamos hasta acá, nos pareció interesante a los docentes hacerles una propuesta más amplia, para que pudieran conocer más cosas sobre la región, sobre otros procesos técnicos o industriales que se realizan en la región, para poder enriquecer la formación de ellos como ingenieros y como profesionales que van a estar insertos en la provincia de Neuquén. Y bueno, estuvo muy interesante. Les gustó mucho la propuesta. Son chicos de cuarto año, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y al ser de cuarto año, la mitad de la carrera la cruzaron en pandemia. Entonces no habían tenido la posibilidad de hacer salidas de campo, visitas de obra. Así que les gustó mucho la propuesta, también todo el recorrido cultural y turístico que nos brindaron en la municipalidad. Estamos súper agradecidos, porque había chicos que no conocían, no habían llegado hasta acá. Pudieron conocer mucho de la región, les interesó. Y bueno, súper agradecidos de toda la experiencia que hemos podido vivir acá con los estudiantes. Buenísimo, buenísimo. Ingeniera, ¿qué se lleva de Cutralcó? ¿Qué le ha parecido a la ciudad? ¿Ha hecho el recorrido, el City Tour con las chicas de turismo Cutralcó? ¿Y qué le ha parecido? Nos sorprendió. Nos sorprendió. Está muy linda, muy cuidada la ciudad. Nos gustó todo, en realidad, lo que vimos. Muy interesantes los monumentos, conocer la historia sobre el artista que los lleva a cabo. Después también, bueno, el centro cultural, el salón cultural, también nos impactó. Está hermoso, aparte todos los chicos enseguida se van a lo técnico, entonces miraban la ilación acústica, miraban todas las cosas más relacionadas con la ingeniería. Y bueno, y ahora están todos disfrutando de la sala de dioramas que, bueno, nunca habíamos visto. No sabían qué era. Antes de venir estuvimos buscando información en internet. Pudimos encontrar fotos, leer más o menos de qué se trataba. Y la ciudad en sí, lo que hemos recorrido, también nos pareció muy bonita. Buenísimo, buenísimo, ingeniera. Bueno, le damos la bienvenida desde Turismo Putralco y los invitamos a continuar visitándonos aquí, que hay varias propuestas que tienen que ver con lo tecnológico y justamente para esta carrera tan interesante que es ingeniería. Bueno, muchas gracias y agradecer también todo el trabajo que ha hecho la municipalidad para que la podamos pasar bien y que los chicos puedan llevarse muchas experiencias enriquecedoras para su profesión. En el Parque Tecnológico, hermosa la visita, las charlas que nos dieron. Los alumnos escuchaban con mucha atención, vieron cosas que nunca habían visto. Así que, bueno, gracias de nuevo y lo mismo cuando necesiten algo de la universidad, ya quedamos en contacto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.